¿Qué es la Escuela de Voluntariado y Acción Social de la Universidad Católica de Valencia? Desde la Escuela de Voluntariado y Acción Social de la Universidad Católica de Valencia hemos impulsado la campaña Semana por la Vida, en colaboración con ProVida Valencia, cuyo objetivo es apoyar a las mamás en riesgo de exclusión social que están a punto de dar a luz. En esta campaña, para apoyar a 50 mamás, han participado profesores de la sede de enfermería tanto de Alcira como de Valencia, junto con sus alumnos y antiguos alumnos. Esta actividad ahora da respuesta a la situación actual en la que estamos pasando. Todos hemos sido testigos de estas aprobaciones de leyes en contra de la vida directamente. Nos parecía que era importante hacer un acto concreto en favor de la dignidad de la persona, desde su inicio hasta el final. ¿Y por qué con ProVida? Porque ProVida es la institución que vela por esa dignidad. No solo tenemos la idea de que ProVida es solamente para los bebés y tal, relacionado con el aborto. Pero no es solamente eso, sino que está también trabajando en el final de la vida. La verdad es que, en fin, como habéis podido comprobar vosotros, las madres se van ilusionadísimas, porque lo que para nosotros a lo mejor es mínimo para ellas es una maravilla. Y no sabéis, todo lo que os agradecemos en el esfuerzo que habéis hecho, sobre todo poniendo en marcha, recomiendo. Y muchísimas gracias a todas mis compañeras de enfermería que se han volcado en esta campaña. En esta campaña, recaudamos dinero por clases y a partir de ahí comenzamos a comprar material, tanto como biberones, chupetes, pañales, cunas incluso. Es muy importante porque siempre hay mucha gente que no tiene recursos. Y nosotros, con un poquito que hagamos, vamos a obtener unos resultados enormes. Entonces, si fomentamos desde las aulas, sobre todo desde primero, estas campañas, los alumnos ya tienen intrínsecamente instaurado que es lo correcto hacer eso. Yo soy Soledad Ceballos Jiménez, soy de aquí de Valencia, tengo 33 años, y nada, soy mamá con la que venga de seis hijos, soy abuela con 33 años, me siento orgullosa, gracias a Dios, porque aunque la vida no haya sido fácil, pero le damos gracias a Dios, porque Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Y pues nada, hoy estamos aquí, porque gracias a estos chicos, pues esta canastilla que me han dado, que la verdad, al tener seis hijos, pues la situación no es la misma, esto a mí me hace mucho, la ayuda de los pañales, biberones, la ropita, todo, todo. Yo agradezco cada detalle que me den, lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y el gesto que han tenido los chicos de la universidad, les doy muchísimas gracias, de verdad, porque esto a mí me hace un gran favor, mucha ayuda. Ha sido dura porque también en el COVID me nació una chiquilla, me nació el 23 de marzo, nació de 33 semanas, nació en neonatos en la UCI, no podía verla, me tuve que marchar a casa, no podía ir todos los días, no le pude dar pecho, y pues gracias a ProVida, que eso es lo que me han estado ayudando, de que la chica tiene un año, pues a todo, a la leche, a pañales, a todo. Pues el futuro lo dejamos en manos de Dios, estamos mejor ahora, y nada. Mi nombre es Clarisa Maciel Batista Medina, de edad tengo 28 años, soy de República Dominicana, llegué a España con 3 años de edad, tengo mis padres aquí, y una hermana y dos sobrinas. Ahora que estoy embarazada otra vez, pues no, en casa cuidando a los niños. Un niño, el niño tiene 7 años, el más mayor, y la niña un año y medio. Actualmente trabajo de dependienta, pero con la pandemia y todo eso, pues estoy en paro. ProVida lo conocí, el año pasado cuando la iba a tener a ella, la conocí porque una amiga me informó, me dijo de que había una asociación que te ayudaban con los pañales y la leche de los niños, lo más principal. Es una ayuda para mí, me ayuda bastante, tanto como para mí, porque yo soy madre soltera, los tres niños están a cargo mío, entonces a mí me ayuda bastante lo que es el gasto de pañales y leche, que es el gasto más fuerte en sí con un bebé. Te encuentras a chicas jóvenes, que son más jóvenes que yo, trabajando en esto, o sea, a mí la verdad que me parece muy bien y es algo que yo impulsaría a todos los jóvenes a que lo hicieran yo en mi tiempo, si pudiera hacerlo, si hubiera podido hacerlo, también lo hubiera hecho como voluntaria. Pues la verdad, quiero pensar que las cosas van a mejorar y que todo va a ir a bien para todos, tanto como para los niños, como para los mayores, como para los adultos y las personas mayores. Quiero pensar que las cosas van a cambiar, la verdad. Gracias. 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 Gracias.